Aquí en Casa del Gobierno, después de una reunión trascendental para Tucumán, con el Presidente Macri, con el Ministro Rogelio Fijerio, usted ha logrado traer a los 19 intendentes de todo Tucumán. Sí, una reunión muy importante, bueno, una jornada de trabajo hoy con los 19 municipios que tiene que ver con lo que es la actualidad en la provincia de Tucumán. Hablamos de lo que se viene haciendo, el 2% del etanol, que lo mencionamos, el incremento este que va a asegurar una zafra con mayor previsibilidad. Las gestiones que se vienen haciendo para que el limón tucumano vuelva a un mercado exigente como el de Estados Unidos. Hablamos del tema del arándano y lo que representaba la pista del aeropuerto, que la semana que viene ya está en obras. Y bueno, básicamente este reintegro que después de muchos años, de décadas, digamos, le vienen a todas las provincias argentinas, vinculado a lo que es la coparticipación, de ir gradualmente devolviéndole autonomía, y esto tiene que ver con lo que es el federalismo y fortalecer el federalismo. Por eso, en este contexto, ustedes saben que hace poco tiempo estuvo el Presidente de la Nación, el ingeniero Macri en Tucumán, lanzando un plan muy ambicioso de que todos poder avanzar en agua potable y en cloaca. Y él decía, yo deseo que todos tengan agua potable y cloaca. Bueno, esto es lo que logramos coordinar con los 19 señores intendentes de la provincia de Tucumán, y todos hemos coincidido en trabajar juntos en todos los proyectos que tienen que ver con lo que es agua potable y cloaca. Y por eso hoy hemos venido acá, le hemos presentado la documentación técnica al Ministro Rogelio Frigerio, al equipo de colaboradores que él tiene, y bueno, y luego la grata sorpresa que el Presidente de la Nación vino a saludarnos, a saludar a cada uno de los intendentes, a interiorizarse de la situación de cada municipio, y bueno, y esto obviamente es una deferencia del Presidente, que como gobernador la tengo que agradecer. ¿Es el principio del desarrollo de la provincia? Bueno, nosotros aspiramos a que Tucumán tenga más trabajo, digamos que la gente viva mejor, eso es lo que todos estamos de acuerdo. Y el agua potable, las cloacas, esto tiene que ver con lo que es calidad de vida, con lo que la gente esté mejor, y esto yo creo que son los grandes desafíos. Y paralelamente a eso ir generando las obras de infraestructura que nos permitan avanzar en generar más trabajo. Los tucumanos queremos más trabajo, y el trabajo se logra a través de la inversión. Y esto es lo que hoy estamos acordando con el Gobierno Nacional. Por eso yo creo que hoy una reunión importante, una reunión que tiene que ver con una mirada hacia adelante, con una mirada al futuro. Gracias.